El mundo es una baraja Una gitana es la vida En el amor algunas cartas Tienen la magia en las movidas Rojos y negros corazones Siempre verás en tu camino El trébol de ojos soñadores Son estrellas de mi destino Soy comodín sin la partida Y en el amor yo siempre gano Y en el casino de la vida Yo tengo boca en la mano El mundo es una baraja Donde se juegan corazones Con las cartas pierdes y ganas Amor, dinero e ilusiones Y qué ironía Caray De mano en mano va el cariño De una sola Mi gran amor Toda la vida Soy comodín sin la partida Y en el amor yo siempre gano Y en el casino de la vida Yo tengo boca en la mano El mundo es una baraja Donde se juegan corazones Con las cartas pierdes y ganas Amor, dinero e ilusiones 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 Gracias.